Música Hola, ¿qué hay? Hola, hasta el lunes por la mañana no estarán los neumáticos en el puerto. Está bien, es cuanto quedaba por saber. Haremos el trabajo por la tarde. ¿Tienes el pasaje? Tómalo, es para el miércoles. ¿Y el dinero? Te daremos una parte en el tinglado a la vista del género. El resto en cuanto lo hayamos entregado. ¿Te apetece? No, gracias. ¿A ti? Bueno, ya me dirás lo que tengo que hacer. Estar alerta y dejarnos hacer a nosotros. Cuando el camión esté cargado, llamas a la compañía con el pretexto del volante. Luego, mientras nosotros nos largamos, tocas el silbato. Como un perfecto vigilante, ¿eh? Pero si doy la alarma, nos exponemos a que nos atrapen. Descuida. Cuando los carabineros adviertan lo que está pasando, andaremos muy lejos de la dársena. Ahora, mi plan es perfecto. Estoy enterado de todo lo referente a la descarga. Por otra parte, tengo bien estudiada la forma de salir del puerto sin dificultad. No podemos fracasar, fíjate. Ahí tienes el muelle. Este es el mar. Aquí el paseo nacional. Este punto corresponde a los almacenes. Presta atención. Por esa parte, cae el tinglado número uno. Desde el tinglado se distingue la entrada del buey y junto a la puerta, el puesto de los carabineros. Cada vez que pasa el tren, quedan estos aislados del recinto de sus propios vagones. Entre las vías y la reja hay espacio suficiente para que salga el camión. El lunes por la mañana, el barco que trae la mercancía quedará atracado en esta zona. A primera hora se efectuará la descarga. Parte de los neumáticos serán depositados en la dársena, desde donde se irán trasladando a los almacenes, en espera de que no hayamos otros poderes. ¡Miguel! Han acabado de descargar. No sé. Está entendido, ¿no? A las cinco. Mira. Ahí lo tienes. ¿Has visto por aquí a mi hijo? No, pero ha venido dos veces don Andrés preguntando por ti. ¿Qué te ha pasado? Asimulaba que ha terminado Bitundo. Van a dar a las cinco. Las cinco. Lo siento. ¿Y yo? ¿En qué estás pensando? Se han descargado los neumáticos y esa maquinaria. Hasta mañana. A lo mejor vengo yo también a la hora que se me antoje. Eso está listo. Está bien. ¿Viene algún otro camión? No, lo llevaremos en varios viajes. Pues venís a buena hora. La mitad de tu parte. El Vicente los ha contado bien. Y no estés tan nervioso. Anda, ve al teléfono. Sí, me lo han entregado al llegar, pero quisiera cerciorarme. Es la primera vez que los veo por aquí y no me hacen ninguna gracia. Que no se les pasaron ningún volante para esta tarde. Gracias, voy a entrar. Cuidado. Víctor. ¿Qué haces aquí? ¿Pero dónde has estado? Vete. 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 Vamos, ¿qué esperas? Vete a casa. No os prisa. Hola, pequeño. Eres el hijo de Miguel, ¿verdad? Hubo peleas, según parece. Lo habrás heredado de tu padre. ¿Sabes si está del tinglado? Sí, señor. Bueno, ese buen chico. Ya podéis empezar a subir. ¿Qué hay? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Vamos, rápido. Anda, sube tú también. No, yo debo quedar al verano. ¿Te has inventado? Adentro. ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Que pase! ¡Cuidado! ¡Ay! ¿Estás loco? ¡Por favor, señores! ¡Por favor, apártense! ¡Dejen pasar! ¡Por favor! ¡A la casa del escudo! ¡Por favor, dejen pasar! ¡Por favor! ¡Por favor! Comisaría, aquí Muelle de España. Acaba de cometerse un robo. De acuerdo. Un chiquillo apropiado, por noción con posible fractura del parietal izquierdo. Prepárenle al instrumental para la intervención. Yo... yo he tenido la culpa, doctor. Yo soy responsable. ¿Por favor, dejen pasarme? Sí, por favor. Aquí no puede entrar. Espere, señor. Tenga la bondad. Aguarde fuera. Allí estará mejor. Un chiquillo apropiado, por favor. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!